Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a ArtePro. En este vídeo quería hablaros de algunos buenos hábitos y actitudes para artistas que nos van a permitir progresar mejor y más rápido en el dibujo o la disciplina artística que desarrollemos. Personalmente me han sido especialmente útiles estos 5 consejos que quiero compartir con vosotros a continuación. Pero antes que nada, si eres nuevo en el canal y quieres aprender más sobre dibujo y pintura, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y ahora sí, comenzamos. El primer buen hábito es planificar la frecuencia con la que vamos a desarrollar nuestra actividad artística ya que el progreso requiere tiempo y dedicación. Es bueno dedicar un espacio cada día para dibujar o semanal si nos es totalmente imposible hacerlo a diario. Así que para mucha gente esto es complicado, sobre todo si estudia o trabaja, si tienen una situación complicada o cualquiera que sea la circunstancia, pero si quieres mejorar necesariamente vas a tener que dedicar tiempo a tu arte y ser constante. Así no es posible dedicarnos plenamente a ello, al menos conviene sacar tiempos más cortos, quizá esperando el transporte o en tiempos muertos que encontremos en nuestra rutina. Pero lo ideal sería tener un tiempo y un espacio destinados a nuestra actividad. Y el siguiente consejo está precisamente relacionado con el espacio de trabajo y se trata de mantenerlo limpio y ordenado. Aunque pueda parecer una necesidad evidente para cualquiera, es algo que muchos artistas descuidan o descuidamos cuando estamos en pleno proceso creativo. Pero por comodidad y eficiencia, es preferible disponer sólo de los materiales y herramientas que vamos a necesitar mejor que estar rodeados de objetos fuera de lugar. Además de ocupar innecesariamente un espacio que podemos emplear para trabajar con más holgura, pueden aumentar el riesgo de desastre si trabajamos con materiales de bellas artes como pinturas, disolventes, etc. Así que lo dicho, antes de ponernos a trabajar, un buen hábito es limpiar y ordenar un poco nuestro espacio. Mi tercer consejo, intenta aprender de muchos maestros diferentes para desarrollar tu estilo e incrementar tu cultura visual. De cada uno de tus referentes, de los maestros, los tutoriales o incluso de las obras que veas, puedes sacar algo diferente que te interese incorporar a tu trabajo. Si sólo aprendes de una fuente, tu crecimiento se va a ver limitado y acabará resultando una copia más o menos próxima al original. Mi cuarto consejo es practicar con intención. Cuando ejercites haciendo bocetos, trata de proponerte metas. Por ejemplo, hoy voy a mejorar el sombreado, o voy a mejorar en anatomía, o voy a practicar el trazo, o lo que sea. Si tenemos objetivos cuando nos sentamos a dibujar, tal vez no sea tan llevadero como hacerlo de una forma aleatoria que generalmente deriva en replicar lo que ya sabemos hacer. Así que te aseguro que de este modo vas a notar un verdadero progreso. Y mi quinto y último consejo tiene que ver con la actitud. Intenta volverte más curioso y abierto sobre el mundo alrededor de ti, más allá de las pautas académicas o tus referentes artísticos. Todo puede ser una semilla creativa que germine en uno de tus trabajos. Y un buen hábito es llevar un cuaderno de notas siempre con nosotros para no perder esos momentos de inspiración. Algunos de mis trabajos, incluso para encargos, han salido de las páginas de algunos de estos cuadernos de notas. Y estos han sido los cinco buenos hábitos para artistas que os recomiendo aplicar. De forma muy resumida, planificar la frecuencia de nuestra actividad artística, mantener el orden y limpieza en nuestro espacio de trabajo, aprender de muchos maestros diferentes, practicar con intención aspectos concretos, y acostumbrarse a llevar un cuaderno de notas para anotar ideas creativas. Espero que estas pautas te sean de utilidad. Si te ha gustado el vídeo puedes darle a like y si tienes algún otro hábito relacionado con tu actividad artística que te ayude a desarrollarla o a progresar, puedes decírmelo abajo en los comentarios. Un saludo, gracias como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.